qué pasa cracks pregunta cuántos litros de gasolina se obtienen de un barril de petróleo contesta ahora mismo tu respuesta y quédate hasta el final del vídeo para saber la solución bueno hace poco la sonda de la nasa casini hughens encontró algo bestial un hallazgo brutalísimo en una de las lunas de saturno la cosa parece como cualquier cosa pero no es concretamente esa luna fue dion o dione la cual también es conocida como saturno 4 supongo que es porque es la cuarta luna de saturno que descubrieron pues antes que nada que sepas que dion está compuesta en su totalidad es decir al 100% de agua congelada o para los más avispados de hielo bueno que sepas que el periodo orbital sideral de dion es de dos días y seis horas más o menos pero bueno tú no has abierto este vídeo para escuchar esa movida tú has abierto este vídeo para saber qué es lo que se ha encontrado así que vamos al turno del tema y es que como ya dijimos antes la sonda casini hughens encontró unas líneas peculiares las cuales han sido llamadas virgae lineales y éstas extienden cientos de kilómetros es decir imagínate unas líneas que cruzan por en medio de la luna dion sin tener sentido y porque sí pero la cosa no es esa porque podrás pensar pero esto bueno tex se ha podido crear hace cientos o miles de años atrás donde ves el problema pues el problema está y ojo al dato porque esto deja los científicos totalmente enloquecidos es que pese a que las líneas son muy delgadas como si hubieran sido hechas por maquinaria artificial o una tecnología fuera de la naturaleza las líneas son recientes ya que éstas pasan por encima de cráteres y de crestas que han sido creadas anteriores a las líneas éstas evidentemente y bueno ya sabrás que las hipótesis empiezan a purular por todas partes que si es un hallazgo extraterrestre en una luna de saturno que realmente dentro de la luna viven gente o lo que sea o la teoría científica más coherente y voy a leer de la pantalla y es que puede que sea debido al material de los anillos de saturno que están cayendo selectivamente ahí y forman esas líneas tan extrañas yo creo que esto es lo más coherente pero bueno los científicos están investigando más este tema para dar una solución más extensa sobre ello no sé qué opinas tú sobre esto yo la verdad lo veo bastante claro es por el material que suelta saturno de los anillos ahora vamos a responder la pregunta del comienzo del vídeo la cual decía cuántos litros de gasolina se obtienen de un barril de petróleo y bueno la respuesta es muy sencilla de un barril de petróleo se pueden extraer entre 56,7 y 66,24 litros de gasolina comercial acertaste o no pues déjalo por los comentarios tu opinión más sincera que quisiera leerlo y ahora nada más te recuerdo que me puedes seguir en instagram arroba dexrextv importante seguirme allí porque comento cosas sobre mí sobre el canal y sobre los futuros vídeos con los stories y todo esto y ahora pégale bien fuerte al botón de likes comparte este vídeo y suscríbete y activa la campanita para que youtube te avise cuando suba nuevo vídeo un abrazo y hasta la próxima crack y